La Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque de Carrizal llevará a cabo el sábado 18 de mayo la 28ª edición de su Festival Infantil. Fieles a su cita de cada año coincidiendo con la celebración de la festividad de San Isidro Labrador, llegarán hasta el Parque del Buen Suceso con la cantera de la Agrupación. En esta ocasión ha sido precisamente el trabajo realizado por los y las jóvenes del grupo lo más destacado en esta nueva edición del Festival. Chicos y chicas de Guayadeque han emprendido su tarea de formar a futuros bailadores de nuestra música tradicional. Amanda Ramírez Medina y Raúl Alaya Marrero dieron sus primeros pasos en la Escuela de Folclore Manolito Sánchez, un proyecto en el que interviene no sólo la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque, sino también Coros y Danzas de Ingenio y la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Este 2024 se estrenan como monitores y asumen el reto de sumarse a la tarea que ya realizan Paula Fernández, Ana Cruz e Isabel Sánchez en el apartado de baile y Luzmila Valerón en la música. Su prueba de fuego será este sábado cuando sus alumnos y alumnas salgan al escenario, en algunos casos por mes primera, para mostrar al público lo que han aprendido en los últimos meses. Junto a los niños y niñas de la Escuela de Folclore Manolito Sánchez también saldrán al escenario integrantes de la Escuela Verseadora de Gran Canaria pertenecientes a la Fundación Ocho Sílabas. El acompañamiento musical estará a cargo de la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque. El 28º Festival Infantil Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque está organizado por la propia agrupación en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio. El acceso será gratuito y el espectáculo comenzará a las siete y media de la tarde. La presentación estará a cargo de los niños y niñas participantes.